Chilayo con Hueso de Res Hola amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a un video más de los sabores de mi pueblo. En esta ocasión voy a compartir con ustedes un chilayo con hueso de res. Los ingredientes para esta receta serían 10 chiles guajillo, aquí ya los tengo desvenados y limpios, 4 dientes de ajo, 2 hojitas de laurel, una cucharadita cafetera de pimienta negra molida, una pizca de orégano, 2 cucharadas soperas de nor suiza, sal al gusto y un poquitito de vinagre blanco. Si tienen vinagre de manzana o blanco no importa, es igual de delicioso. Es como una onza de vinagre blanco. Y tenemos aquí 3 libras de hueso de res. Los invito a que se suscriban a mi canal, comenten y me den like. Espero que mis recetas sigan siendo del agrado de ustedes. Y pues me dan de perdonar que a veces tartamudeo mucho, pero me dan nervios estar ante ustedes. No, no se crean. Al contrario, lo hago con muchísimo gusto. Entonces vamos a empezar a preparar esta deliciosa receta de chilayo con huesos de res. En esta receta los chiles guajillos solamente van a ir hidratados en agua calientita. Aquí ya tenemos nuestros chiles guajillos bien hidratados, miren. Ahorita ya los voy a moler. Ahí está. Le vamos a poner primeramente los 4 ajos. Enseguida le voy a poner la pimienta. El consomé de pollo. La pizca de orégano. Y licuamos. Y ahorita ya ponemos el vinagre. Y seguimos licuando. Y enseguida lo voy a colar dentro de la ollita en la que voy a cocer los huesos. Como verán le eché todo el agüita con la que remojé los chiles. Y ahorita si le hace falta voy a enjuagar la licuadora y esa agüita también se la vamos a colocar dentro de la ollita con la carne. Y enseguida le voy a poner la agüita con la que enjuagué la licuadora para aprovechar todo el chilito. Enseguida ya voy a poner los huesos dentro de la olla. Ahora si conté con la ayuda de una de mis hijas. Como está cocinando ella también pues que la pongo a que me ayude a grabar. No le eché sal al chilito, no le eché sal a la salsa cuando la licué. Pero ahorita le voy a poner. Le vamos a poner poquita porque recuerden que el consomé de pollo también sal a los alimentos. Enseguida de la sal le voy a echar las hojitas de laurel. Ellas iban así sin licuar, sin nada. Ahí está. Tapamos y vamos a ponerlo en la estufa. Primero un fuego alto para que rompa a hervir. Y ya enseguida le vamos a poner a la mitad de la intensidad del fuego para que se vaya cocinando a su tiempo y quede delicioso y blandita. Bueno pues por fin vamos a probar nuestro chilayo de res. Riquísimo. Nomás me faltó el cilantro porque no tenía. Riquísimo. Este tipo de comida se puede acompañar con una morisqueta. Bueno amigos, muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video de los sabores de mi pueblo. En los cuales les presenté esta deliciosa receta de chilayo con carne de res. Les agradezco los comentarios, les agradezco los likes y sobre todo les invito a que se suscriban a mi canal. Activen la campanita para cuando yo suba otro video reciban ustedes la notificación y puedan apreciar una receta más de los sabores de mi pueblo. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por estar ahorita en este momento viéndome. Sobre todo Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Vídeo.